hola creados amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te voy a ayudar a reparar un error donde nos aparece que cuando queremos ejecutar un programa nos dice que falta el archivo mfc 100 un punto de l l bueno primero que nada yo quiero decirles que existen en tres posibles soluciones o que yo se los voy a hacer saber en este vídeo bueno primero que nada vamos acá a inicio en el caso de windows 7 18 windows 10 es el mismo procedimiento en el buscador vamos a copiar o anotar la palabra cmd como estamos viendo acá en la pantalla y luego lo vamos a ejecutar como administrador muy importante debemos ejecutarlo como administrador le vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador para que no haya ningún problema a la hora de colocar unos comandos los cuales se lo va a dejar en la descripción del vídeo le vamos a dar que sí y de allí nos aparecerá una ventana en negro como esta que estamos viendo en este preciso instante bueno de allí vamos a la descripción del vídeo en la parte de abajo hay una opción que dice mostrar más y le vamos a dar allí vamos a copiar vamos a ver un comando como este lo copiamos luego vamos a calar a la ventana en negro en la parte de arriba le damos clic derecho luego le vamos a dar en editar y pegar de allí le vamos a dar en enter luego de darle enter vamos a proceder a colocar un segundo comando el cual nos va a ayudar a recuperar todos aquellos archivos o carpetas que tengan nuestra computadora y estén corruptos o dañados hacemos lo mismo lo copiamos lo le damos que derecho aquí le vamos a editar luego pegar este el comando sfc barra espaciadora escanao ok y le vamos a dar en enter de allí va a empezar un proceso el cual va a durar algunos minutos cuando termine ese proceso vamos a reiniciar la computadora y vemos para ver si el problema se ha solucionado ok si en dado caso no se ha solucionado después reiniciar la computadora este podemos ir a dos páginas ok los cuales se lo voy a dejar en la descripción del vídeo en la cual vamos a instalar dos archivos dos archivos un archivo perdón uno es para 32 bits y otros para 64 bits para los que no saben que el sistema si es si tu sistema operativo es de 32 64 bits vamos acá inicio en la parte de equipo le damos clic derecho luego le vamos a dar en propiedades y allí nos va a aparecer las características de nuestro equipo y acá como vemos dice tipo de sistema sistema operativo de 64 bits si es de 64 bits vamos a la segunda página que también está en la descripción del vídeo y es así como ésta le vamos a dar acá en doble a luego de descargarlo lo vamos a ejecutar le damos el siguiente luego de ejecutar se reiniciamos la computadora y observamos para ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no se ha solucionado de esta manera yo le voy a dejar un tercer link el cual es para que descarguemos ese archivo dañado corrupto que se encuentra en nuestra computadora ok este tercer archivo vamos a darle clic derecho le vamos a pegar acá lo copiamos lo pegamos acá en nuestro navegador de preferencia y vamos a proceder a descargarlo de una página que es sumamente confiable ok esta es utilizada es una página oficial ok acá vamos para abajo y veremos que aparecen varios archivos buscamos el de que se más se parezca nuestro ordenador en este caso yo tengo 64 bits que es este que está acá dice 64 bits vamos para acá y le vamos a dar en descargar ok entonces la descarga va a empezar automáticamente dice que la descarga empezará en un segundo allí vemos entonces acá es esperamos un momento entonces supongamos que ya hemos descargado el archivo por ejemplo este el archivo que descargamos es un ejemplo ok para no darle más largo al vídeo lo vamos a agarrar le vamos a clic derecho lo copiamos ok luego vamos a inicio en el equipo vamos a la parte de nuestro disco duro le vamos a dar doble clic luego vamos a la carpeta que dice windows de allí buscamos una que dice existen 32 ok buscamos la carpeta que dice existen 32 entonces vamos a agarrar un clic derecho por acá en un costado y le vamos a dar en pegar ok lo vamos a dar en pegar y de allí creo que les va a salir un aviso y le vamos a dar en continuar a aceptar o lo que sea ok entonces este reiniciamos nuestra computadora y veremos que el problema se ha solucionado bueno amigos espero que les haya servido son tres posibles soluciones yo sé que una de las tres les va a servir no olviden suscribirse por favor ya que hay muchas personas que necesitan corregir este error y ustedes al compartir lo ven en facebook twitter instagram o en cualquier otra red social entonces llegan a ver el vídeo y van a reproducirlo y eso a mí me ayuda muchísimo así que me despido ustedes hasta luego que tengo mucha suerte corrigiendo el error